lo que callamos las mujeres. ¿En serio que eres una floja? Se me hace tarde para ir a la oficina, pero como la princesa ya no quiso hacer la tarea. Ándale, apúrale. No lo puedo creer. Tienes siete años y ni siquiera sabes hacer el número uno, niña. Te estoy hablando. ¿Que no me oyes o qué? Por eso no aprendes nada, porque siempre estás papando moscas. Eso seguramente lo sacaste de tu padre, que era el más burro de la universidad. Mi papá, mi papá. Ay, sí, tu papá, tu papá. De seguro anda de viaje con alguna de las escuinclas que le gusta enamorar, mientras yo aquí matándome contigo. ¡Papá! Ay, ya cállate. Me vengan a hacer regalarte. Qué pecado cometí para que la vida me diera una hija como tú. ¿Sabes qué? Yo te hago la bendita tarea. En lugar de pasarme horas sufriendo para que puedas hacer un uno. Además, ya es tardísimo, caray. Nada más. No, maestra. ¡No! ¡Más! Ay, sí, mi amor, métete a la escuela. Suéltame, suéltame, mi vida. Suéltame, suéltame, suéltame. ¡Adiós! Hola, chicas. Hola. ¿Cómo les fue el fin de semana? Ay, sí. Bien, ¿eh? Nada especial. ¿Por qué tu hija se resiste como si la fueran a matar, eh? Ay, bueno, porque es niña y pues no le gusta ir a la escuela, como cualquier niña, normal. Hola, Marifer. Gracias por invitarnos a la fiesta de Caro. Estuvo increíble. Sí, sí, increíble. Oye, Marifer. ¿Por qué no nos invitaste a la fiesta de Caro? Ay, Angie, no me lo tomes a mal. Pero es que la fiesta de cumpleaños de Eric fue un caos. Tu hija no dejó de llorar, no convivía con ningún niño. ¿Será que tiene algo? No. Mi hija es perfectamente normal. Lo único es que... Bueno, pues es floja y consentida, pero nada más. No, no tiene algo, no sé, de estas enfermedades nuevas. Por supuesto que no, Marifer. ¿Cómo crees? Muy bien, José. Caro, muy bien. Tu círculo, muy bien. Andy, ¿tienes que terminar las figuras geométricas que les pedí? Andy, no te puedes salir de la raya. Yo sé que tú eres más lentita que los demás, pero tú también puedes. Mis, Andy no puede trabajar porque está mal de la cabeza. No, Caro, no digas eso. Andy es especial. Y por eso necesita más ayuda que ustedes, que son normales. ¿Sí? Bien. Andrea, no te rías. Guarda silencio, por favor, ¿sí? Lo siento, pero yo con Andrea no puedo, señora directora. Como le tengo que dedicar más tiempo a ella, hay veces que cuando ya me doy cuenta, todo mi plan de trabajo se vino abajo. ¿Y qué es lo que propone, mis? Pues no sé, la verdad no sé. Ya estoy desesperada. Andrea tiene siete años. Por un año rebasa la edad regular para estar en primer grado. Yo no entiendo cómo fue posible que la niña se pudiera inscribir si no puede ni con su lenguaje, ni con su comportamiento, con nada. Hoy en día hay mucha competencia. Y hay una escuela en cada esquina. Y no nos podemos dar el lujo de andar dejando ir a los alumnos. Tenemos que mantener la matrícula en números negros. Hola. Disculpen la tardanza. Pasa, pasa. Espero que haya valido la pena el viaje para escuchar algo positivo de Andrea. Claro que sí. Siéntate, la niña va súper bien, ¿verdad, Miss? Sí, claro. Bueno, como con todos los niños, cuesta un poco de trabajo. Sí. Pero con su hija cuesta más. Andrea se la pasa muy distraída. Hay ocasiones en que grita mucho y otras en donde llora sin razón alguna. Lo que pasa es que, como es hija única, está muy consentida, ya sabe. Sin mencionar que su vocabulario es muy escaso y eso le complica hacerse entender, vincularse con el resto de sus compañeros. ¿No ha considerado hacerle algún estudio a la niña? ¿Estudio de qué, Miss? Mi hija es normal. Es su forma de llamar la atención nada más. Sí, claro. Le agradecemos mucho su interés por la niña, Miss, pero ese es un tema que solamente le compete a Angie. Claro. Además, cuando crezca se le va a quitar todo eso. Claro, nosotros estamos encantados con tu gorda. Y como tú dices, a lo mejor es su forma de llamar la atención luego de lo del divorcio y esas cosas. Sí. Ya tú sabrás más adelante qué hacer. A nosotros lo que nos corresponde es darte la evaluación, ¿verdad, Miss? Sí, pues mi evaluación sería que así como va Andrea, lo mejor es que repite el primer año. No, pero ¿cómo va a repetir de año? No. A este paso va a salir a los 15 años de la primaria. Por favor. Además, Andrea con sus compañeros y yo con sus mamás tenemos un grupo tan lindo. Nanita, ya terminé. Está muy precioso, Carola. ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué es esto? Son puras rayas. ¿Qué es lo que te pasa, Andrea, eh? Ya estás grande como para que te hagas pipí como si fueras una niña chiquita, hombre. Lo bueno es que estaba en la escuela por lo de tu bendita evaluación. ¡Mete la mano! Yo no quería pipí. No querías, pero lo hiciste. Deja de portarte como una niña chiquita para llamar la atención. No te das cuenta que me das vergüenza. No quería pipí. Sí, no quieres, no quieres, pero siempre terminas haciendo alguna de tus tonterías. Te juro que me dan ganas de regalarte. No regales a Andrea. Uy, niña, habla bien. Ya te dije que no eres una bebita, no lo eres. Ya tienes siete años, eres una niña grande, así que compórtate como tal. Bueno, ¿y ahora qué? Si puedes, ponte los zapatos. Voy a ver quién es. Hija hermosa, ¿cómo estás? Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Hace un mes te avisé que venía al Distrito Federal para arreglar los papeles de mi pensión. Tengo que ir al magisterio a traer unos documentos. Ah, mira, qué bien. Sí, la verdad es que sí se me había olvidado entre la oficina y la niña, me estoy volviendo loca. Sí, me imagino, pero no te preocupes, no pienso contribuir con esa locura. Nada más arreglo esos papeles y me regreso a Querétaro, ¿eh? Espero que no me tome más de tres días. Ah, bueno. Ay, mi princesa. Ay, tu princesa me está volviendo loca. ¡Chapi! Ay, mi niña hermosa, mi niña hermosa, adorada. Mira nada más, te extrañaba tanto. Mira qué hermosa estás, chiquita. Mira nada más cómo traes esos zapatos, niña. Póntelos bien los tres chuecos. Ay, qué más da. ¿A dónde quieres ir, mi niña? Mi cuarto. ¿A tu cuarto? ¿Quieres que juguemos ahí? Vamos a jugar. Sofía, no me la vayas a malcriar más, por favor. Para eso somos las abuelas. Vamos a jugar. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Es normal, ¿por qué se pone así? Ay, bueno, porque es una niña consentida. Y además, pues, está de visita a la abuela y ya saben, se luce como todos los niños. Oigan, ¿no les gustaría ir a tomar un cafecito? Yo hoy entro tarda a trabajar. Ay, Angie, yo no puedo. Yo tengo cita con el doctor, pero cualquier otro día encantada, ¿eh? No. Bueno. Mucho gusto, señora. Hasta luego, mucho gusto. Adiós. ¿Ya ves? Por culpa de esta niña me voy a quedar sin amigas. Seguramente sus hijos ya les platicaron teloso que se aventó el otro día en el salón. Pues es que no debería importarte lo que piensen tus amigas. Lo que debería importarte es qué es lo que le está pasando a ella, qué es lo que tiene. Pues por berrinchuda, ¿por qué otra cosa va a ser? Lo único que me faltaba, Andrea, que te suspendieran de la escuela. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer, eh? Ay, no te preocupes, yo me encargo de ella. Pues nada más me organizo con mi trámite y listo, yo la veo aquí en la casa al tiempo que sea necesario, no te preocupes. ¿Y cómo piensas entretenerla? Esta niña es muy dispersa, por decirlo de alguna manera. Soy maestra. Sé como. Esos días, mi neta y yo vamos a estar muy ocupadas. Ya terminé de revisar todas tus tareas y no están terminadas, ¿eh? Y las que están terminadas están hechas nada más al aventón. Tu trazo no corresponde a una niña de siete años. Y ya deberías de reconocer letras, números. En fin, a ver, vamos a dibujar, ¿sí? Mira, vas con tu lápiz a trazar esta letra, ¿sí? Esta letra, fíjate bien, fíjate bien. Esto de escribir las letras al revés ya lo había visto antes. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo que tu mamá debió hacer hace mucho tiempo. Magali, amiga. Sí, sí, ¿cómo estás? Estoy aquí en el Distrito Federal. Sí, sí, gracias. Sí. Oye, tu hijo Diego, el psicólogo, ¿podía hacerle unos estudios a mi nieta? ¿Qué tiene? Eso es exactamente lo que quisiera saber. Ah, sí, sí, sí. Dame la dirección, espérame. Muy bien, Andrea. Continúa con este. Siéntese, maestra, por favor. Gracias. Diego, no sabes cómo te agradezco profundamente que hayas hecho un tiempo en tu agenda para recibirnos hoy mismo. No tiene nada que agradecer, maestra. Al contrario, mucho de lo que soy hasta ahora es gracias a usted, que fue mi maestra por más de cinco años. Gracias. ¿Cómo ves a mi nieta? Debo de ser muy sincero con usted, maestra, pero creo que estamos frente a lo que podría ser un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Y qué es eso? Pues no hay una forma sencilla de describirlo, pero por el comportamiento obsesivo de la niña y su lenguaje, me atrevería a pensar que Andrea no tiene el mismo desarrollo que el resto de los niños de su edad debido a una lesión cerebral. Ay, Dios. No se asuste, maestra. Hay que hacerle varios estudios antes de determinar el tamaño de la lesión para saber a ciencia cierta qué es lo que tiene, que puede ir desde una inmadurez hasta un trastorno de tipo autista. En relación a su lenguaje, habría que hacerle unas audiometrías porque eso puede ser derivado de que la niña no escuche bien y que por lo mismo tenga un lenguaje muy limitado. Ay, Dios. ¿Mi nieta autista con algún trastorno, incluso sorda? Le repito, maestra, para tener un diagnóstico real es necesario realizarle todos los estudios. Las evaluaciones conductuales se las puedo hacer aquí con ayuda de mis compañeros. Bueno, ¿y todos los estudios se los harían aquí? No, no. Hay algunos que son muy precisos y solamente se pueden realizar en lugares especializados, como los encefalogramas, las imágenes de resonancia e inclusive las audiometrías. Sin mencionar que no son nada baratos. No, 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 yo pago lo que sea. Es más, tengo mis ahorros y, bueno, percibo mi pensión. ¿Y qué mejor que se gaste ese dinero en algo que sea para mejorar la salud de mi nieta? Mira, contacta con quien sea necesario y lo más pronto, Diego, para saber qué es lo que tiene mi nieta. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. No se hacen esos ruidos. Buenas. Buenas. ¿Qué tal su día? Ay, nos la pasamos estupendamente, ¿verdad? Muy bien. ¿En serio? ¿No te enloqueció esta niña? No, para nada. Doctor, fuimos. ¿Cómo que fueron al doctor? Ah, sí. Es que fuimos a ver a Diego, el hijo de mi comadre Magal, y como tiene aquí su consultorio, pues pasamos a saludarlo, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Oye, Sofía, no hay problema de que me eches la mano un ratito más con la niña. Es que voy a salir. Pero a esta hora ya es muy tarde, ¿no? No, no, ni tanto. Es que, ¿qué crees? Voy a salir con alguien. ¿Con tus amigas? No, con Ballesteros, un compañero del trabajo. Y, pues, me gusta, y van como cinco veces que me invito a cenar y siempre lo bateo. Entonces, pues, aprovechando que tú estás en la casa, se me ocurrió. Está bien. Yo duermo a la niña sala a divertirte. Gracias. Me cambio y me voy en un ratito. A lo mejor llegó el momento de rehacer mi vida al lado de un hombre. Uno nunca sabe, ¿no? Lo haces caso a tu abuela, ¿eh? Ay, mira, nada más tu madre pensando en rehacer su vida sin saber qué va a pasar con la tuya. Luego de los diferentes estudios que realizamos, al final tenemos un diagnóstico. ¿Y cuál es, Diego? Necesito saberlo. Trastorno generalizado del desarrollo. Por ahora quitamos lo del espectro autista y también no tiene ningún problema con la audición. Estoy entendiendo bien. Mi nieta no es autista ni es sorda. En efecto. Pero sí existe una lesión cerebral en la niña. Lo que hace que ella no esté al mismo nivel que los compañeros de su edad. Es por ello que ella responde su lenguaje, su motricidad, es de una niña de dos o tres años y no de una niña de ocho años. Aparte, por la misma lesión, ella es disléxica. Confunde izquierda con derecha, escribe y lee las palabras al revés. ¿Y tú crees que con el tiempo ella pudiera mejorar y alcanzar a los niños de su grado? Pues no creo que deba de preocuparse por eso. Por el momento hay que enfocarse en otras cosas, en que la niña desarrolle habilidades que tiene prácticamente sin desarrollar. Pero mira, es bien abusada, usa la cosa esa. Lo siento, maestra, no quiero ser pesimista, pero no es el mejor momento para pensar que Andrea puede ser la número uno de su clase o una jugadora de videojuegos. Lo que sí podemos hacer es que ella se encuentre mucho mejor de lo que está ahora, pero para eso tenemos que empezar a trabajar con ella ya. ¿Quiere decir iniciar las terapias? Así es. Aquí tengo algunos folletos que le voy a dar en los cuales podemos ver excelentes áreas de oportunidad para la niña. Le anticipo, maestra, que en el caso de la niña lo mejor sería sacarla del sistema escolarizado y dedicarle el 100% a estas terapias. ¿Quieres decir sacarla de la escuela? Sí. Usted me comentó que va a una escuela promedio, ¿no es así? Sí, desde el kinder. Mi hija decidió que debería ir a una escuela normal, aunque yo en ese momento le comenté que no iba de acuerdo a la niña al resto de sus compañeros, pero mi hija me dijo que era kinder, que no era la universidad, que no exagerara. Lo que no entiendo es cómo promovieron a la niña año tras año hasta salir de preescolar. Bueno, mientras mi hija pagaba las colegiaturas, las inscripciones, pues pasaban. Nunca pusieron una objeción y así de grado en grado. Mira, yo soy maestra de toda la vida y reconozco que hay gente con muy poca ética. Sí. ¿Sabes si en la escuela que está actualmente es una escuela de inclusión, en donde el personal esté altamente capacitado para atender casos como el de Andrea? No, 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 es una escuela normal, una escuela promedio. Pues más adelante habrá que revalorar lo de la escuela porque Andrea no es una niña promedio. Ella tiene necesidades especiales. ¿Vas a salir? Sí, con mayesteros. Al parecer la cosa va en serio. Angélica, en este momento tu hija te necesita más que nunca. Ya vas a empezar con eso. Mamá, ya te he dicho muchísimas veces que Andrea es una niña normal. Pues es momento que sepas lo equivocada que estás. ¿Y esto qué es? He aprovechado el tiempo que he estado en tu casa para llevarla a que le hagan estudios con psicólogos, neurólogos, especialistas en comportamiento. Y de seguro solamente te sacaron el dinero porque la niña no tiene nada. Andrea tiene un problema de desarrollo. Ve el diagnóstico, ahí están los resultados. Ella tiene una lesión cerebral y por eso ella presenta dificultades en su habla, en sus habilidades. Esos son unos charlatanes que lo único que necesita es sacar dinero, ¿eh? Hija, acéptalo. Tu hija no es como el promedio. Tú te aferras a que vaya a una escuela con niños normales y ella tiene otras necesidades. hola, ¿tú eres Andrea? ¿Tú eres la que no hablabía en verdad, la especial? Yo soy de secundaria. Oye, aprovechando de que estás sola voy a mazarte un jueguita. Loquita, ¿qué haces? Muy bien. Mira, por cada tarea que hagas bien, vamos a poner una moneda en la alcancía, ¿sí? para que te compres algo muy especial, ¿sí? Sale y vale. Mira, sale y vale. Pero también te voy a enseñar a contar el dinero, ¿sí? para que aprendas a usarlo, para que sepas cómo se gasta y te voy a llevar a los camiones, al metro, ¿eh? Y así sabrás cómo se hace. Pero como ahorita, ya pusimos la moneda, ahorita hay que seguir trabajando y yo sé que tú lo vas a hacer muy bien porque tú puedes hacerlo. Tú tienes esa capacidad, ¿sí? Niño, baja, pantalón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bañó niñas. A ver, hija, ese niño, dime, dime qué te hizo, ¿te tocó? ¿Te tocó? ¿Qué te hizo, mamita? ¿Qué te hizo? Por favor, por favor, Andrea, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te tocó tu cuerpo? No se me rajen todavía que al rato nos tenemos que ir a bailar. Sofía, por lo menos toca antes de entrar, ¿no? Necesitamos hablar. Si es por las dichosas, esas terapias, olvídalas. Ya te dije que su padre no me quiso apoyar y yo no puedo pagarlas. No, no se trata de eso, se trata de algo que me preocupa más. Bueno, luego me dices, apenas tengo tiempo para cambiarme, que debes salir a bailar con Guillermo, con Ballesteros, ya somos de confianza. Angélica, es muy importante, ¿eh? Más importante de lo que te imaginas, así que me vas a escuchar. a ver, te escucho. Andrea sufrió o estuvo a punto de padecer un abuso sexual en el colegio. Ay, mamá, por favor, ¿qué cosas dices? Ella me lo dijo en la forma que se va a entender, pero, pero yo lo creí completito. Mira, mamá, no creo, ¿eh? Lo que tú quieres es convencerme de que cambia la niña a una de esas escuelas especiales. Mira, en estos momentos no se trata de eso, se trata de investigar la verdad y si es así, por supuesto, sacarla de la escuela. Ya sé que tú no estás de acuerdo, pero la niña necesita cuidados especiales, un personal especializado. Mira, estás dejando al corderito con los lobos. Mira, no creo que sea cierto, ¿eh? Pues yo sí creo, niñeta, ¿eh? Yo sí creo y por lo tanto no me voy a regresar a Querétaro, me voy a quedar a pie a cuidarla si tú no quieres hacerte cargo de ella. Claro que no. Pues yo me quedo a darle clases aquí en la casa hasta que tú decidas llevarla a una escuela que tenga inclusión, personal especializado o algo, ¿sí? Pues no, no estoy de acuerdo. Andrés, mi hija dice va a hacer lo que yo diga. Si te deja más tranquila, mañana voy a la escuela a investigar a ver qué fue lo que pasó y listo. No, no vas, vamos, y tempranito, ¿eh? Sí, pero como mañana es mañana y hoy es hoy, yo al rato me voy a ir a bailar. ¿Ya? Adiós. Dije que no salieras, Ay, ya no me estés molestando que me duele mucho la cabeza. Ay, disculpen, pero es que estamos ocupadísimas con el evento de caridad. Ay, pero bueno, juntando cobijas para que los pobres no pasen frío. Ay, qué bonito. Por favor, si me pueden contar para que les pueda ayudar en lo que sea. Claro que sí, estás contempladísima. Mi sendilla viene para acá, pero antes me gustaría saber el motivo de su visita. Ah, pues vamos al grano. Profesora, ayer tuve una plática con mi nieta y me contó que un niño entró al baño de las niñas y que se bajó o se quiso bajar el pantalón. Como verá por mi experiencia como profesora, creo que estamos frente a un caso de abuso infantil. Disculpe, señora, pero dice que Andrea le contó. Sí, me lo contó a su manera. Ay, disculpa que difiera, pero en esta escuela tenemos mucho cuidado con los alumnos y disculpe que la contradiga, pero tal vez Andrea quiso decirle otra cosa. No, 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 estoy segura de que me lo dijo muy claro. Ay, buen día. Ay, disculpen la tardanza, lo que pasa es que no había quien me cubría en el salón, pero bueno, ya estoy aquí. Qué bueno que ya llegó, mis, pues aquí las señoras dicen que Andreita pudo haber sufrido de un abuso sexual. Ay, no, no, ¿cómo creen? En esta escuela somos muy cuidadosos y no creo que Andrea haya sufrido abuso de ningún tipo, pero para nada. ¿Qué haces, loquita? Dibujo, dibujo. ¿Qué es esto? Esto es una cochinada. ¡Mala, mala, mala! ¡Pégale, pégale, me estaba pegando! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que ella me lastimó, maestra. ¡Mala, mala! Es que ella está loca, la hubiera dejado en el baño con ese niño. Finalmente lo conseguiste, me cerraste las puertas de esa escuela, todo el mundo va a saber que mi hija es especial y que por culpa de ella, un niño de las mejores familias va a ser expulsado de la escuela. Es que ese niño pudo haberle hecho algo malo, además tú también te diste cuenta que esa escuela no es la correcta para la niña. Lo importante es que ella esté bien, que pueda salir adelante con sus necesidades. Yo también tengo necesidades de tener amigas, ocupaciones, de una vida. Tu hija forma parte de esa vida y en este momento ella es lo más importante. Pues no puedo, tengo que trabajar para mantenerla. Angélica, yo ya te había dicho que no me pienso regresar a Querétaro. Tú dedícate a trabajar en todo lo que te angustie. Yo me quedo a darle clases a la niña en esta casa hasta que encontremos una escuela donde Andrea no sea escudida, atacada, señalada y que sea una víctima fácil. Mamá, yo la verdad es que... Donde solo se preocupen por la educación que ella necesita. Es durante su infancia donde se ponen las bases de lo que será su vida. en el caso de Andrea hay que hacerlo paso a pasito con amor, con tiempo, con dedicación. Pues estoy de acuerdo. Todo ese amor y todo ese tiempo y esa dedicación se la das tú porque yo ya no puedo más. ¿Qué pasa, mi nena? ¿Por qué estás triste? No hago enojar mamá. No, hija, ella no está enojada contigo. Está enojada con la vida. Haciste muy bien, mi niña. ¿Dónde estaban? Ah, me llevé a la niña a la terminal a donde tomo el camión a Querétaro. Le enseñé qué metro tomar, dónde subirse, dónde bajarse. Ella compró los boletos, recibió el cambio, todo. Ay, qué padre. Es que ella es muy inteligente. Ya le dije que con el dinero que ahorremos haciendo su tarea va a ir a visitarme a Querétaro y si no puedes llevarla tú, que se vaya ya sola. Ay, sí, cómo no. Sí es una niña y además lo dudo porque es tan sonza. Angélica, cuida tus palabras. ¿No te das cuenta que tú también estás ejerciendo sobre la niña el mismo maltrato que padecí en la escuela? Ay, mamá, ya párale. Y se me van a su cuarto porque ahorita va a llegar Memo. ¿Memo? Ya no es Ballesteros ni Guillermo, es Memo. Porque somos de confianza, ¿eh? Incluso podría decirse que somos novios. ¿Novios? Ajá. Ay, hija, eso de las prioridades a ti te entra por una oreja y te sale por la otra. Ay, mira mamá, yo ya le dediqué muchos años a esta niña. Si te quieres aventar con ella, muy tu gusto, yo paso. Tu hija no te exige que renuncies a tu vida, sino que en esta etapa de su desarrollo le des las armas para más adelante ella misma pueda defenderse y no necesite toda la vida de ti. Más adelante también yo no esté y entonces ¿quién le va a ayudar? Vente, mi amor, vamos a tu cuarto a seguir trabajando. Aquí tienes. Gracias. Qué buen gusto tienes para decorar tu casa, nena. Ay, muchas gracias, qué lindo. Se ve que hay cosas muy finas, súper caras. Bueno, digamos que he tenido buenas rachas en mi vida. ¿Has tenido? Tienes. ¿Estás hecha un bombón? Hola. Hola. ¿Qué haces aquí, mi amor? Vete a tu cuarto. ¿Es tu nena? Sí. Casi no me hablas de ella. En cambio, yo sí te he contado de mis hijos. Bueno, es que nos falta mucho por contarnos todavía. Hola, linda. ¿No vas a saludarme? ¿Cómo te llamas? Ah, Andrea me llamo. Qué chistoso hablas. Ya sé, estás jugando al robot o algo así. Por eso hablas como un robotito. ¿Tú? Andrea me llamo. Qué vacía de hija tienes. Sí. ¿No está jugando? No, lo que pasa es que... ¿Por qué habla así? Tiene algo raro. Ya sabes, de esas enfermedades nuevas, de las que ni siquiera existen, pero todo es pura gastadera de dinero, no le hagas caso, no tiene nada realmente. ¿Pero qué tiene? Es contagioso, hereditario. No, 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 para nada. ¿Cómo crees? Ay, princesa, estás aquí. Sofía, no se supone que la estabas cuidando. Pues entré al baño un momento. Mire, como mi hija no me presenta, yo me presento, soy Sofía, su mamá. Tanto gusto. Bueno, vente, nena, vamos a dejar sola a tu mamá y a su amigo. Despídete, dale un besito. Adiosito, adiosito. Orale, venga. Sí. Híjole, este, ya me voy. ¿Cómo que te vas? Pero no íbamos a brindar, acabo de abrir la botella. Es que no me acordaba, hoy uno de mis hijos recibió un diploma por mejor aprovechamiento y quedé de balo a cenar para festejar. No le puedo quedar mal, pero en la semana quedamos de nuevo, ¿vale? Yo te marco. Sí. Y cualquier cosa que tú necesitas me llamas a este número, es de mi celular, ¿eh? A ver, termina con tu plana de tu nombre. ¿Ya pudiste ver las escuelas de enseñanza especial que me recomendaron en la terapia de la niña? Sí, en eso ando. ¿Llevas días que te veo pegada al teléfono? ¿Estás muy pendiente de él? ¿Qué? ¿Te va a llamar el presidente o qué? No, es que Guillermo no me ha llamado. Ay, pues debe de estar muy ocupado con sus hijos o con su exesposa. Pero ¿sabes qué? Mejor así no te quita el tiempo. ¿De qué hablas, mamá? Guillermo es un partidazo, pero cuando conocí a esta defectuosa obviamente salió corriendo. Pues no veo por qué deba seguir en una relación con un hombre que le sacatea por tu hija. Además, ya no le cuelgues otro milagrito a la niña. ¿Cuáles milagritos le cuelgo? Todos. Pero como ella está presente, me digo a que los escuchen. Si te refieres a que por su forma de ser su padre y yo nos separamos, que por su forma de ser no tengo amigos, que por su forma de hacer todos los hombres se alejan de mí, sí, es por su culpa. ¿Su forma de ser? ¿Crees que Andrea es feliz, que ella decidió ser así y que para ella todo está bien? No, Angélica. Ella no lo decidió ninguna de las personas que tienen un problema neurológico o que nacieron con alguna discapacidad mental o física. Decidió su forma de ser. Pero está en tus manos como su madre darle la posibilidad de una mejor calidad de vida. Mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de tus rollos. Hoy en la noche mientras la niña esté dormida te me regresas a Querétaro. Ya no te soporto ni un día más y te lo digo en serio. O te vas o te saco tus porquerías a la calle. Muy bien, mi niña. Mira qué bien está. Mi niña, mi princesa, abuelita, ¿sí pude? Claro que pudiste, mi niña y vas a seguir pudiendo y ¿sabes qué? Vas a hacer cosas que nadie se imagina. Vas a ver, mi amor. Es para ti. Gracias, mi amor. Duérmete, duérmete y descansa. Sofía, ya llegó el taxi. Ya voy. Disculpe, pero le dije por teléfono que nosotros solo aceptamos a niños hasta los seis años. Bueno, la niña tiene siete, pero mentalmente tiene cinco menos. De verdad, no le va a dar ningún problema. Pero señora... No, mire, ¿por qué no la sienta en la sillita que está ahí? De verdad, ella ni se mueve. Paso por ti a las cinco. Ándale. Gracias. Señora. Te vas a sentar en esta silla. aquí. Aquí vas a estar muy bien. Pesas muchísimo. Chofi. Ya te dije en la mañana que tu abuela no está. Ella se regresó a Querétaro a su casa donde vive. Así que ahora vas a hacer todo lo que yo te diga y punto. Le enseñé qué metro tomar, dónde subirse, dónde bajarse. ¿Chofi? 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 Andrea, vete a tu puerta. Andrea, ¿dónde te escondiste? Ya sabes que no me gusta que hagas estas cosas. Andrea. Es mi culpa, señor agente. Es mi culpa porque lo he tratado muy mal. Y teme que ella haya sido sustraída o que ella misma se haya escapado. No lo sé. Pero por favor, haga lo que tenga que hacer. En una de estas alarmas Amber o lo que sea, por favor. Podemos hacerlo y pedir apoyo a las autoridades y a los medios. Si usted así lo desea y cree que su hija extraviada se encuentra en algún riesgo de peligro, claro que podemos hacerlo. ¿Y su foto va a salir en todos lados? Así es. Medios de comunicación, redes sociales y algunas otras dependencias. Es que yo creo que sí es eso lo que hay que hacer porque la verdad mi hija no está bien. ¿Acaso ella tiene algún problema en especial? Tiene una lesión cerebral. Se llama inmadurez mental. Si usted lo autoriza, en este momento podemos emitir la alerta a Amber para que así aparezca la foto y todos los datos de su niña. Sí, por favor, agente, por favor. Bueno, Sofía, te he estado hablando desde hace rato, ¿por qué no me contestas? ¿Cómo que estás con la niña? ¿Pero dónde están? No te preocupes, al rato te la llevo a la casa. Por favor, no seas dura con ella. No. ¿Estás bien, hijita? Sí, mamá. Pero sigo sin entender cómo fue que llegó contigo. Hizo lo que le enseñé para cuando necesitara algo. Me llamó. ¿Te llamó? No te creo. ¿Te das cuenta? Lejos de todo peligro, Andrea se pudo comunicar, expresar, recordar el número que le di, pedir un teléfono y llamarme. Imposible, ella no puede. Angélica, lo que te debe preocupar es que tu hija me llamó porque no quiere estar aquí contigo. Hijita, estas horas sin ti han sido las más largas de mi vida. pensaba que sin ti a mi lado todo sería más simple, pero veo que no. Perdóname, mi hijita. Perdóname por todo lo que te he hecho, todo lo que te he dicho. Sí. Mientras todo el mundo te maltrataba y buscarte hacerte daño, yo en lugar de ayudarte a hacer exactamente lo mismo. Perdóname. Sí. Te disculpo. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica y soy la mamá de Andrea. De nuevo ingreso, ya saben. Mi historia es muy parecida a la de muchos de ustedes que de pronto se tuvieron que enfrentar ante la circunstancia de tener un hijo con necesidades especiales y negarlo. yo también negaba que mi chiquita tuviera algo y todo porque no quería que el mundo me apartara, que me excluyera, sin importar todos mis esfuerzos por ser aceptada en la honorable sociedad de padres de familia. En su escuela para niños normales no solamente la rechazaron, sino que le hicieron bullying, sus compañeros y sus maestras. La veían como la niña que les retrasaba la clase, la niña con la que no sabían qué hacer, pero el bullying más terrible que padecía mi hija era el que vivía en casa. Yo la ofendí muchísimas veces. La llamé tonta, mensa, floja, la culpable de todas mis tragedias. Por ella me divorcié, por ella no tenía amistades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestras necesidades por encima de las de los demás? Somos tan egoístas que cuando ellos, nuestros hijos, familiares o conocidos que de verdad tienen necesidades especiales, ni siquiera se quejan y la verdad es que lo están pasando muy mal. Son tan generosos que a pesar de su autismo, de su síndrome de Down, de su trastorno del desarrollo, de su parálisis cerebral, de su inmadurez mental o del reto que tengan, nos regalan una sonrisa. ¿Cuántos no nos quejamos de que por ellos estamos pasando un mal momento? Cuando la verdad es que ellos viven de forma permanente ese mal momento. Es por eso que debemos amarlos, respetarlos, admirarlos, pero eso no sirve de nada si no los apoyamos. Ellos pueden. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle las herramientas correctas para que ellos más adelante puedan enfrentar lo cotidiano. No son discapacitados, son niños, jóvenes, adultos, muy capaces, que sin etiquetas, sin rechazo, pero con mucho amor pueden conquistar al mundo. Gracias. Nunca me imaginé encontrar el amor de una manera tan inesperada. No permitiré que ningún obstáculo nos destruya. ¡Au! No, no. No descansaré hasta que Claudio sea mío. Un escenario para amar. Estreno 27 de abril 5 de la tarde el 13 contigo.